Ha estado difícil la cosa, pero aquí no nos damos por vencidos. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para sacar esto adelante. Ir arreglando las cosas que están mal, una por una. Como los de Movimiento Ciudadano que todavía no entran y ya anunciaron que no le van a subir un solo peso ni al agua ni al prediar. Eso es tener palabra. Eso es empezar bien. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano